El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con sede en Riverdín, sigue los pasos de las convocatorias para los registros de candidatos a gobernadores, diputados locales y presidentes municipales. Mariano Zúñiga Suárez, secretario técnico del Comité Distrital, mencionó que según la convocatoria ya se tienen las fechas para los registros, la más próxima es el de gobernador, y aunque esto se realice en la capital del Estado, la oficina debe de estar abierta, como lo marca la convocatoria. Pues mira, dentro del trabajo que estamos haciendo dentro del organismo electoral aquí en la Comisión Distrital número 10, para esta fecha de febrero, por ahí tenemos ya cerca lo que es la convocatoria para que se lleve a cabo la inscripción de candidatos a gobernador. Estamos manejando la fecha de acuerdo a la convocatoria del 21 al 27 de febrero. Estas cuestiones de inscripciones para los que son candidatos a la gobernatura, pues son prácticamente cuestiones que se llevan directamente en el Consejo Estatal en San Luis Potosí. Únicamente dentro de la Comisión tenemos que estar al pendiente para hacer lo que la ley marca, por ejemplo de tener abierto el local de la Comisión para asegurar de que en la misma no se haga ninguna inscripción al respecto. Con la cuestión de las demás convocatorias para diputados locales y ayuntamientos, eso te lo estamos manejando hasta el mes de marzo. Ya en las últimas semanas del mes de marzo empezamos primeramente del 15 al 21 con la cuestión de candidatos a diputados locales y del 21 al 27 culminaría con la inscripción de candidatos para los ayuntamientos en todo el estado de San Luis Potosí.